bienvenidos a un nuevo vídeo familia hoy les voy a enseñar cómo hice este increíble preset en light to mobile estas son unas fotos de ejemplos antes y después usando este filtro le estaré dejando el link en la descripción para que lo descarguen recuerden que la contraseña estará en esquina superior derecha de la pantalla antes de empezar recuerden suscribirse para más vídeos se lo agradecería un montón comencemos y ¡Gracias! 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 Si te gusta este vídeo Por favor no olvides de darle like y suscribirte a este canal. Hasta la próxima.